Y cuatro jugadores en la mitad del campo, en línea y por detrás. Hoy la visita se presenta en el terreno de juego con esta formación. Hoy el técnico ha optado por cuatro en el fondo, una mitad de la cancha con cinco jugadores carácter. Más claro que el agua, la tiene, se viene solo, se viene, se viene. ¡Gol! Me parece que hemos visto el primero del partido. Por eso lo habían dejado solo, pelota en profundidad, la velocidad del jugador y encima termina en gol. Veamos otra vez ese gol. Este gol que permite ir en ventaja al equipo hace que todo sea sonrisas.